Música Sin cada una de sus presentaciones La pasión hará mover cada uno de tus sentidos Con sangre arrecha La región azul La región azul La región azul En el 2009 deciden tomar su propia rinda Después de pertenecer a la ola de mar En este momento En este momento Que se divierta Música 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 Ahora chuchón Ahora chuchón Así es, no merece la guitarra Bien, así es 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 Bien, así es